Amigos, ok, me encuentro aquí en la ciudad Chongqing, al sureste de China y me acabo de dar cuenta que en esta ciudad están regalando medicinas específicamente son estas ampolletitas que las están regalando porque aquí las temperaturas son extremadamente altas aquí tenemos un... pues un anuncio de los síntomas de los golpes de calor y como esta medicina te ayuda, una medicina completamente natural que proviene de esta plantita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está Lo voy a probar, lo voy a probar, ok, lo voy a probar Sabe igual que un shot, a un shot fuerte de whisky Sabe horrible, horrible, pero hace ratito yo sí me sentía bien mal Y ahorita créanme que con un ratitito este, esto que le he tomado que ha pasado dos minutitos, ya empecé, la cabeza me dejó como de pum, 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 de vibrar Yo por lo pronto me despido, soy Andrea Macu y los veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!